Ya ustedes saben que tenemos un compromiso con los empresarios y emprendedores para que les vaya muy bien en esta situación y por eso hemos creado la sección inspiración en acción para mostrar lo que están haciendo Y el día de hoy les presentaremos a 7 empresarios y emprendedores que están haciendo cosas maravillosas para sortear esta contingencia Veamos Momento de turismo es un evento que hacemos cada mes en Hato Viejo, que es nuestra casa y vamos y contamos qué estamos haciendo cada sector Es el sector del turismo, uno de los sectores más golpeados hoy en día pero que venimos trabajando hace mucho tiempo para que seamos un grupo sólido y unido Hoy nos transformamos y estamos trabajando virtualmente ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues simplemente a esas reuniones que llevamos cada mes unos miércoles a almorzar en Hato Viejo Hoy nos las hacemos virtualmente por Zoom ¿Qué es la idea? Transformarnos, trabajar en nuevas oportunidades y ser creativos cada vez más en estos eventos y en las actividades que hagamos en nuestras empresas Un saludo y creatividad ante todo, mucha, mucha, mucha energía positiva PAPIAC es un programa de apoyo a la gestión y sus siglas significan para ayudar, para integrar, asesorar y construir Durante 10 años he venido acompañando de procesos administrativos a los emprendedores y también ayudándoles en la orientación de asuntos jurídicos y tributarios En estos momentos nos encontramos en casa a causa de la COVID-19 Pero no ha sido un impedimento para seguir ayudando a los emprendedores Y lo hemos hecho con bastante éxito Nuestra herramienta se ha convertido muy útil en estos momentos Más que reinventarnos, ha sido un proceso de calma, paciencia, autoformación y sentirnos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor Por tal motivo es que nos hemos dedicado a crear valor a nuestro negocio Construyendo el paquete de seguridad y bienestar empresarial Los invitamos a que lo conozcan En esta, la tierra natal de Santa Laura Montoya Nuestra agencia de viajes se ha enfocado en la naturaleza, la magia del patrimonio que nos rodea Para que nuestros turistas vivan con ello experiencias inolvidables Ahora, en cuarentena, nos hemos dado a la tarea de reestructurar nuestro portafolio de servicios Crear nuevos productos, diseñar nuevas rutas Las cuales incluyen a diferentes municipios del suroeste antioqueño Considerado uno de los destinos más lindos y completos del país También hemos diseñado un tour virtual Para que desde casa disfruten de un completo recorrido donde conocerán este Uno de los 17 pueblos más lindos de Colombia, Jericó Y para finalizar, estamos trabajando en los protocolos de bioseguridad Ya que queremos dar a ustedes, nuestros turistas, que son la razón de ser de esta empresa La tranquilidad y confianza para que vengan a visitarnos Los esperamos Hola, un gusto saludarlos Somos Ana María y Camilo de Camado Y queremos compartir con ustedes lo que hemos hecho estos días Realizamos un proyecto muy hermoso Un video en danza en el que participaron alrededor de 130 bailarines Con la canción Volveremos a Brindar En una versión que realizaron unos músicos colombianos Dirigidos por Julio Sierra En otro frente de acción de la empresa Seguimos con asesorías y consultorías empresariales En temas de emprendimiento, de liderazgo, de marketing personal Y también a nivel sectorial acompañando precisamente al sector de la cultura Con campañas de solidaridad Hola, soy Sebastián Cuartas de Pintufresh Nosotros pintamos empresas y hogares Un hogar en un día o una empresa en tiempo récord Como no podemos telepintar Nos desarrollamos una línea nueva de negocio De desinfección profesional de hogares y empresas Y bueno, los emprendedores somos imparables Soy Rafael Socarraz, fundador de Triburo Soy un emprendedor imparable Y en medio de esta coyuntura Nos ha tocado reinventarnos en nuestros canales de comercialización Por medio de domicilios Y nuestras aplicaciones tanto en Android como en iOS Hemos podido llegar con nuestros productos de carne, fruta y verduras A las familias bogotanas Invito a todos los emprendedores que sigan con esa resiliencia Y que se reinventen Y que se unan a esta campaña de Emprendedores imparables Hola, yo sé el café Es una tienda de café ubicada en el centro de Medellín Es una propuesta de un emprendimiento familiar Allí ofrecemos café especial de origen Y otros productos artesanales En el sitio donde estamos ubicados Es un sitio que se ha propiciado para hacer eventos culturales Tales como eventos de música, de poesía, de literatura Conversatorios de salud Donde se dan varios temas importantes para nuestra vida Además se ha propiciado también para encuentros familiares Encuentros entre amigos Y se ha dado una conexión muy bonita De afecto entre las personas que asistimos O que nos reunimos en el café Para afrontar la contingencia Hemos decidido hacer domicilios Con la repostería artesanal hecha en casa Además de los otros productos Como son los del café La miel Las prensas Y esperamos que esto pase pronto Para poder volvernos a reunir En nuestro sitio de encuentro Y mientras tanto Te acompañamos en casa Nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales Como es el Facebook El Instagram Y el Twitter Esperamos que les haya gustado muchísimo Esta emisión de Negocios en tu Mundo Pues cada semana preparamos contenidos invitados Que esperamos que sean bien interesantes Para todos ustedes Y aprovecho para invitarlos A que nos sigan en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn Y también en el canal de YouTube Nos encuentran como Negocios en TM Y yo les invito para que adquieran Los libros de la colección Son historias de negocios altamente inspiradoras Que están en librería nacional en Colombia Y también en Amazon Para quienes lo quieren comprar online Este es Negocios en tu Mundo Inspiración para la acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!